y qué onda cómo va mi gente espero que estén bien vamos a reaccionar a un recopilatorio que se llama cuando asesino baila igual muerte así que vamos a ver qué es lo que pasa la mano arriba jalisco y recibe como se merece a mauricio hernández asesino ah literal son es el bailando guachicanan ru guachicanan ru como está para esta jornada yo no soy tu jefa encabronada soy papi enojado y vine a darte nalgadas toma toma pago toma para vos con ese comentario refunado estoy bailando nada más eso te pasa por subestimar ah sí a mí me encanta bailar de verdad yo no te pienso subestimar es más denle la medalla del primer lugar pero donde demonios te la vas a colgar tomá como la voy a mirar por mi campo visual la voy a mirar en la internacional tú la vas a mirar en casa pero no te sientas más atrás en el recopilatorio para nacional bueno y en el recopilatorio con rima bien perfecta en el escenario se agarró la rima el estilo está bailando está bailando se está un hater de mierda miren cómo lo mató con vocabulario miren cómo lo hago con vocabulario ese ya rapero en el escenario de verdad que este pendejo así improvisa te saqué tu flow y cagándome de risa me gusta igual que seguimos reaccionando asesino y hay cosas que ponen nuevas por ejemplo una recopil o sea unas rimas de esta batalla con este chico que yo nunca había visto boludo o sea banco que siempre hay cositas nuevas que no hemos visto o cositas viejas que son nuevas porque las no tenemos por primera vez de asesino solo uno a uno no tienes potencial anda trae a escudir y a chucy para que complete tu punchline es bueno si quieres poner contra mí estás jodido soy la suya bien habilitada y tu potencia sin control aún no sirve de nada yo sirvo como ten en el lector o sea me gusta que se muestre en este vídeo que cuando él baila es porque disfruta y disfruta y salen bien las cosas ¿entendés? y le rompe, rompeanos ¿ah? ¿eh? ¿eh? en la caja soy la cuja en el baja maltratando a clase baja en la base se encaja yo soy un manjanzaja mira como ya te aja la baraja soy el as, el asesino desde el compás el que te descansa en paz desde los reyes la paz mira como trae en la base yo soy el que es supersónico siguiente fase yo soy un diabólico así es como se hace y como dj sonico disparos en la base nueve, ocho, siete, sienta el flow que va caliente si no quieren que represente no te sientes mal te diste contra el más fuerte tiempo WTF amigo ese minuto nunca lo había visto boludo dale 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 ajá ¿cómo te vas con este bomba que es la bomba nuclear? pon el mic en mi mano man y vengo a provocarte un big bang es que cállate cabrón vine me atar a los dos fluyo lento me dispara de frontface Rick Ross no lo entiendes hablo del rap más gringo y con esa sabiduría asesino lo chingo este me dispara como AK-47 pero si te metes aquí te la meto entre la frente pa que veas como te voy a tumbar todos los dientes mira como de repente te metes de teplete este ya viene como un soplete mira que ese idioma siempre te sometes para que bajan el soquete si van a dejar el soquete ¿qué? pero no hables mal de ti que te la metes porque te la metes por el soquete y te veas que miren saben que vengo en el tío acá es como rapiendo de hablar rombo en el escenario pues te gusta pirata de culiaca te gusta el pirata de culiaca pero mira como te ponen el trap cuando llegas y si no ya es como un crack de vegas como lo hacía de mirar mira como fluyó sobre el maldito beat de trap yo aprendí doble tiempo con Cody tú lo aprendiste con Jack ohhhh basado pero tú cuando él rapeaba ni siquiera estabas en el rap así que no me vengas a contar por acá quiero hacer un doble tempo y ni siquiera puede acoplarse al beat despacito ajá cuando a los timbales te enseño a bailar la cumbia como lo hace te pito a mi el vato cada que llego ya lo compito en la que es niño se llama ya Beto que pone este tipo de rima siempre me anticipo como pretende hablarme este tipo que viene y que representa todo el rap latino si el vato piensa que hip hop es mi fonsi con su despacito yo siempre pongo rima buena mira como baila asesino nada sentir a los prohibidos gente si oh 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 mi Beto con todo respeto yo te meto ya por todo mi libreto mira como Beko haciendo el estilo que siempre me veas complejo que pasa Beto yo soy Beto por la ceja pero tú vendría siendo Enrique el que hace preguntas pendejas a la verga wey porque no te vas a hacer la prueba porque ella viene haciendo la rima sabes que ella viene y ella te entrega gringo puñetero te grito como molotov como va a ser estadounidense si esta mas paisa que yo oh que seria que esta mas paisa tipo mas que seria a ver la gente de youtube si despues nos responde que es ser paisa en México porque aca no se que todo recuerda este man ya esta muerto por jugarle al verga asi que mirame como ya te detienes asesino sabes que siempre te pone ya la flama nunca te detienes te pone la flama te pone las sienes ya te derrama este man tiene cara de meme y de que tambien me la mama nooo este man tiene cara de meme y tambien de que me la mama nooo increible denle en su puto 4 boludo mira como esta el freno asesino viene con este te entreno te mandé un mensaje pensaste que era un track lo abriste y era yo como el negro de whatsapp ah ah que ya viene con el flow el dice salte 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 pero yo te doy la clase el dice salte 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 y nadie brinco en la base el dice salte salte es el asesino antes asi se mueve el monstruo ya viste como si y te quedaste entre sus dientes entre sus dientes en colmillos de tiburones hermano ahorita vean estas proporciones ya no me cierran los pantalones tengo mas gordo por eso necesito dos cinturones ultima este es el de ya venir dale dale baileamos en el chat uuuu que paso ya va a empezar el relajo el mejor de mexico eso esta muy bajo el mejor del mundo que carajo el mejor de la historia aunque les cueste mas trabajo a que ya viene con esto mira que tema que ya ves como vienen las rimas iniguales ahorita ya es la parca soy el rey de la comarca que viene a dejarles lagunas mentales hoy el asesino de la jornada camarada nada para la llamarada que trae el hombre vala iguala va como abuela walas la 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 hoy siempre te iguala y nada jala traigo mas leche que lala para darla asi que mira se supone que yo no voy a responderle a lesjone porque yo si se rapear y perdonen si les queda el saco es porque se lo ponen a su yo vengo asi ya a culparle para darles esta rima con la gran hazaña este dia del padre lo celebramos con champaña y saludos para mis hijos de chile argentina y españa nooooo asi que vaya mira como viene hoy que yo vengo aqui soltando espermatozoides viste la batalla con el joyker va a ser lo mismo perdonen por el spoiler asi que mira como mi flow conspira retira como viene haciendo rimas que te va mi rap es el que da sustancia esta salto traigo misiles a distancia no comas ansias anciano yo tomo el micrófono en mano y soy el mejor de ser humano como si estuviera armado dicen que ya estoy volado por tanto rapero desgraciado que aqui me he volado eh como en un dia soleado en un descapotado no te has adaptado vengo con el flow al lado si mira el MC que viene para partir arriba la mano paru mierda sigues aqui si sigues si llego a tu barrio me robo tu clica me robo tu paru y tu jaina ay mira los pobres puñetas mira los pobres puñetas le parto a su madre le rompo su techo le caigo con una loseta aquí nadie te respeta mira los pobres muñeca a mi me dicen el mario por como devoro la zeta ah oh ay que Toki me dio la receta secreta ay te doy un putazo y acabas en otro planeta mete tu maqueta te meto como si fueras marioneta hey man vas a sentir lo que es un sacrificio azteca uh microfón checa 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 cuando llega sabe que va a empezar el knockout lineas perfectas maradona con el pase si es maradona con el pase he de maradona así se hace enti te doy otra puta clase dejo como el alfabeto de este planeta al principio la a y al final la z Última. 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 ¿Qué quieres que la casa se caiga? Última. ¿Qué no viste cómo todos bailan? Última. Míreme, no se distraiga. Tú los pusiste a dormir. Aquí te decimos... Zaina. Esa fue buenísima, mío. Qué buen cierre, la verdad, del recopilatorio. Zaina. Bueno, nada, me encantó este recopilatorio de cuando Asesino baila. La verdad, nunca me puse a pensar cuando se pone a bailar es porque está disfrutando mucho. Y aparte, además, hubo mucho de doble tempo de él. Y no suelo ver mucho en su doble tempo, porque lo hacen muy bien. También me gustó que hubieron algunas rimas de batallas que no he visto. Banco. Así que nada, gracias por ver hasta acá. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el próximo video.